Todo se encuentra listo para que inicie el Campeonato Oaxaca de Tenis 2014 que se realizará a partir de este sábado en el Deportivo Brenna Miel. La Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca, que preside Adolfo Barragán, realizó hoy por la mañana el sorteo de grupos y por ende los partidos a realizarse. Los cotejos iniciarán el sábado en punto de las 8 de la mañana con la categoría varonil A y B. El domingo a las 10 horas estará iniciando la abierta varonil. Por su parte, las féminas entrarán en acción el domingo al mediodía. Los participantes tendrán puntuación triple para el ranking estatal. Cabe destacar que la categoría 10 en femenil y varonil no se pudieron realizar por falta de tenistas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.